En este vídeo vamos a ver cómo el virus FIFA sigue haciendo estragos y hay un nuevo lesionado en el Barcelona. Por otro lado hablaremos de un gran anuncio de Laporta y de lo último del Kun Agüero. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión de Serginho Dest. Los problemas del FC Barcelona no cesan y en la madrugada de este viernes llegó una pésima noticia de Estados Unidos. Serginho Dest tuvo que retirarse por culpa de unas molestias en su pierna derecha en el encuentro entre la selección estadounidense y la jamaicana. Victoria de Estados Unidos por 1-0. El lateral derecho parece haberse lesionado aunque tendrán que hacerle pruebas para confirmar con seguridad que le pasa. En el minuto 77 de partido el lateral derecho del Barça empezó a sentir dolor después de un choque con un rival. Se empezó a tocar la pierna y según parece la zona dolorida es el tendón de la corva. El seleccionador norteamericano no lo dudó y le sustituyó de inmediato para evitar males mayores. Habrá que ver si en las próximas horas se confirma qué lesión tiene exactamente el de Almere. Hay que recordar que en el anterior parón de selecciones de septiembre el ex del Ajax también se lesionó con Estados Unidos y llegó cabo a Barcelona. En ese caso sufrió un esguince de tobillo que le hizo perderse el estreno de los culés en Champions League contra el Bayern de Múnich. Por suerte se recuperó rápidamente de ese contratiempo y pudo regresar ante el Granada pocos días después. Desde el 23 de septiembre contra el Cádiz, de esta ha sido el lateral izquierdo titular de este Barça. Las lesiones de Jordi Alba primero y de Alejandro Valdés después obligaron a Ronald Koeman a tirar del neerlandés de ascendencia norteamericana en el costado zurdo. Jugó ahí ante los cadistas frente al Levante, el Benfica y también contra el Atlético de Madrid en el último duelo de los Blaugrana antes del parón. Por suerte Alba lleva dos semanas entrenando junto al resto de sus compañeros y estará al 100% para el duelo de la semana que viene contra el Valencia. Eso iba a permitir que Serginho regresara a la banda derecha, algo que no ocurrirá si su lesión es medianamente importante. En caso de que no pueda llegar al choque ante los Ches, el técnico tendrá que usar a Óscar Mingueza o Sergi Roberto tal y como lo ha hecho en los últimos cuatro encuentros. Por tanto, malas noticias para Ronald Koeman, nuevo lesionado a la espera de las pruebas definitivas. Vamos a hablar ahora de Laporta que ha tocado varios temas de actualidad del Barça y ha dejado claro que podrá ficharse a un crack el año que viene. Ferran Reverter, CEO del FC Barcelona, confesó el otro día que el conjunto barcelonista podrá fichar a alguna estrella el verano que viene si sigue trabajando bien. Ahora ha sido John Laporta, presidente del cuadro azulgrana, quien ha confirmado esas palabras en la entrevista que ha concedido a Rakuno. El dirigente del Barça reconoció que los culés estarán en disposición de hacer fichajes de nivel. Lo dijo así, sí, podremos fichar a un crack, conseguiremos recursos como inversión o crédito. Lo que no queremos es más deuda, queremos dinero fresco y en las necesidades que tenemos siempre tenemos presente el tema deportivo e invertir en nuevos jugadores. Hemos de darle la vuelta a este patrimonio negativo, esto no quiere decir que generemos beneficios. Este año el objetivo es déficit cero y después ir liquidando deuda. Así lo afirmó Laporta que por otro lado desveló que la idea del club cuando empiecen las obras del Camp Nou será jugar en el Johan Cruyff. La del Johan Cruyff es la opción que más crece, queremos ampliarnos. Está previsto ir fuera del Camp Nou solo un año. La idea es hacerlo simultáneo, pero una temporada estará cerrado para hacer la cubierta. Estamos contemplando que el Johan Cruyff tenga 50.000 espectadores, se tendrán que hacer rotaciones, claro, pero los socios entenderán perfectamente la situación. Nuestro estadio será la joya arquitectónica del próximo siglo, apuntó Laporta. Al hilo del nuevo estadio barcelonista, el presidente se mostró emocionado ante el proyecto y lo que podría generar. Lo dijo así, ha habido cambios de mejora porque el anterior proyecto quedó obsoleto. Es espectacular, a mí se me puso la gallina de piel cuando me lo presentaron. Como dijo Johan Cruyff en su día, para la ciudad puede tener un impacto como tuvieron los Juegos Olímpicos. Nos convertimos en una referencia mundial de ocio, entretenimiento, un proyecto sostenible, señaló Laporta. En relación al Spa y Barça y al nuevo Camp Nou admitió que es clave para el futuro de la entidad que los socios aprueben el proyecto y dijo es fundamental para la viabilidad del club y para el presente y futuro del Barça. Tener un estadio, un espacio, un campus Barça que generará muchos ingresos es un proyecto clave que nos gustaría que la Asamblea nos autorice para tener el capital necesario para poder empezar el próximo verano, dijo en referente a los 1.500 millones de financiación que ofrece Goldman Sachs. Por otro lado, se refirió a la due diligence que ha hecho el Barcelona y criticó con dureza la gestión de la anterior junta directiva. Lo dijo así Laporta, estamos hablando, como dijo nuestro CEO, de una gestión basada en la improvisación, sin dinero para pagar fichajes, por lo tanto nefasta, porque no ha sido buena, declaró hablando después del Forensic, para ver si hay que emprender acciones legales o no por lo sucedido, hemos empezado un Forensic para estudiar resultados irregulares y después veremos si se deben derivar responsabilidades, eso lo determinará Forensic y el departamento legal, hay que dejarlos trabajar, no es inmediato, destacó Laporta que por último reconoció que cuando se presentó a las elecciones del Barça, nunca pensó que la situación de la entidad era tan pésima como ha resultado ser al final, me esperaba una mala situación, pero ha sido peor de lo que nos esperábamos, a mucho peor, nos preocupa el SPI Barça, el pago de comisiones a intermediarios y lo que hace referencia a proveedores, algunas cantidades son demasiado elevadas, así finalizó diciendo un Laporta que ha tocado como vemos varios temas de actualidad. Y ya para acabar, vamos a hablar de las dos ofertas de la Juventus que rechazó Sergio Alcunagüero, libre después de finalizar el lazo que le unía con el Manchester City coincidiendo con el final de temporada, el Alcunagüero se incorporó al Barcelona el pasado verano, el argentino fichó hasta junio de 2023 y esperaba reencontrarse con su amigo Lionel Messi, quien finalmente tomó dirección al Paris Saint-Germain, El diario Sport señala a este respecto que el Kun rechazó dos ofertas de la Juventus durante la recta final del mercado de fichajes estival, incluida una en el último día. La vequia señora ya había contactado cuando el delantero de 33 años anunció su salida del Manchester City, pero este le dijo a los dirigentes Bianconeris que quería jugar en el Barça, algo que no cambió tras la marcha de Leo Messi. Por tanto, esta es la actualidad culé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!